Es día de premios y de buenas notizas para Rafa Nadal. Desde aquí le felicitamos ya. Se lo cuenta enseguida Rocío Martínez. Hasta mañana. 12 días quedan para Wimbledon y todo reconocimiento es poco para Rafa Nadal. Hoy el Consejo de Ministros le ha concedido la Gran Cruz del Mérito Naval y también homenaje en su tierra. No le habíamos visto desde que empezó el tratamiento del pie. Hoy lo hemos hecho en el día en el que se publica que va a ser padre. Ni mucho menos. La brecha aún es muy grande entre hombres y mujeres en el fútbol y lo seguirá siendo entre nuestros y nuestras internacionales. Pero sí es una clara mejora. Y una buena noticia a las puertas de la Eurocopa Femenina. Hasta mañana. Buenas noches. Hoy Rafa Nadal se ha convertido en el segundo civil distinguido con la Cruz del Mérito Naval. Noticias... Este verano hay Eurocopa Femenina en Inglaterra y allí el príncipe Guillermo ha visitado a su selección de regalo estas camisetas para sus hijos. Quien no conoce a un cuñado. A veces es un compañero de la oficina, una amiga del gimnasio, incluso puede que tu vecino. Ser cuñado es una actitud. Siempre saben más. Siempre lo suyo es mejor. Y tienen especial fijación con los coches. Pues hoy te traigo cuatro letras y dos sílabas que dejarán mudo aquel que nunca calla. Al que de todo sabe. BP. BP es una plataforma de suscripción de coches 100% digital. Eliges el coche que más te guste. Por ejemplo, un compacto para tu día a día, con todo incluido. Y lo disfrutas casi al momento. Y el cuñado te dirá, no está mal, pero un poco pequeño, ¿no? No pasa nada. A ti te gusta, pero tú vas y lo cambias. ¿Por qué? Por un 4x4 y por no escucharle más. Y el cuñado te dice, te habrá costado un riñón. Error. En BPcar.com pagas una simple cuota mensual sin entradas ni cuotas finales. Pero el cuñado vuelve, siempre vuelve. Y dirá, yo es que soy más de híbridos. Por el planeta y tal. Pues vas tú y apareces con un híbrido. Porque tiene razón y la cosa está fea. Pero sobre todo, porque en BPcar.com te suscribes desde un mes hasta tres años. Y durante ese tiempo puedes cambiar de coche si tu vida cambia. Y así con BP has callado al que nunca calla, al que todo lo sabe. Porque ahora podrás presumir de que te suscribiste a un coche con todo incluido. El seguro, el ITV, el mantenimiento por una única cuota mensual y sin moverte de casa. Y aparte, olvidándote de preocupaciones, tiempo en gestiones y de gastos innecesarios de comprarte un coche. Y por si fuera poco, ahora que se acerca el verano puedes encontrar ofertas increíbles en su web. En BPcar.com, corre antes de que se acaben, por tiempo limitado. Te lo repito, para que no se te escape. Busca BPcar.com en tu navegador y aprovecha ahora sus ofertas. Que no se te olvide, la nueva forma de tener coche es la suscripción. No compres, suscríbete. Y esta noche en plan, que no se pueden perder. Yusen Pedrero le entrevista al presidente del Real Madrid y a Florentino Pérez en el chiringuito a las 12 de la noche en Mega. Y ahora, Brasero, gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.